No tuites mucho, ¿eh? Sácame bien en la foto. Hola. Bien, vamos a abordar la segunda parte de la mañana. Bien. Y para mí es estupendo poder presentar esta mañana a Javier Ojeda, compañero en la Fundación, director del área de formación. Javier es psicopedagogo y maestro y yo conocí a Javier en aula. Y yo creo que hay dos maneras de entrar en la investigación. Hay quien empieza en el aula y quiere saber más, hay quien empieza a lo mejor en la universidad y quiere volver al aula para poder contrastar. Javier era un excepcional maestro que nos impactó en su momento por sus clases y por ese don que tienen algunos, ¿no?, de poder tocar a los niños de una forma diferente. Desde entonces hemos trabajado mucho juntos y una parte de lo que vamos a presentar, de lo que va a presentar Javier, y por eso os hemos dado una unidad modelo del material que hemos hecho, porque Javier ha participado en el equipo de redacción de todo el programa de Aprender a Pensar y de Desarrollo de Funciones Ejecutivas, que hemos hecho en estos años auspiciados también por la Universidad Nebrija, por la Cátedra de Investigación sobre Funciones Ejecutivas de la Inteligencia. Muy bien, muchas gracias Carmen. ¿Se escucha bien? Vale. Muy buenos días a todos, espero que hayáis tomado el café tranquilito. Yo voy a hacer unos ejercicios antes de empezar. Tomás, Tomás, ¿está por ahí? ¿No? Hoy la cosa va de esto, como Carmen ha dicho, yo soy profe, sobre todo y ante todo, como muchos de los que estáis aquí, soy inexperto en TDAH y fijaros que la conferencia que yo voy a contaros hoy es trastorno por déficit de atención, pero eso sí, desde la perspectiva, como Carmen bien dice, del entrenamiento de las funciones ejecutivas, que están muy ligadas también a este trastorno, a este problema, a este déficit, a todas esas palabras que definen esta dificultad, que diría yo, que nos encontramos muchos de los profesores en las aulas todos los días con nuestros alumnos y que vamos a intentar aportar un poco de luz en lo que día a día podemos hacer los docentes con estos alumnos, digamos, en una didáctica muy específica que vamos a intentar haceros ver para que podáis desarrollar con vuestros alumnos de una forma eficaz, de una forma normal en las aulas y también integrando, evidentemente, todas las estrategias que, como Tomás ha contado anteriormente, desde la neurobiología, desde la neurociencia, nos aportan también a estos alumnos que, en ese sentido, necesitan de mucha de nuestra ayuda. A mí hoy me gustaría que, en la sesión de hoy, no voy a poner transparencia de objetivo, pero el objetivo mío en el día de hoy es que, como profes, seamos capaces de cambiar el foco y de apuntar no tanto a qué tenemos que hacer nosotros como docentes en las aulas, sino a qué necesitan los alumnos, en este caso, con TDAH. Entonces, toda la conferencia, toda la charla, todo el taller, porque quiero también que trabajemos con casos prácticos en el día de hoy, y lo voy a enfocar a eso, a qué necesitan estos alumnos de nosotros, a este contexto que hoy día vivimos en las aulas, pues tan distintivo y tan... Vivirlo como una oportunidad, que es lo que yo suelo decir, para que podamos hacerles crecer y desarrollar al máximo su potencial dentro del aula. Entonces, fijaros que cuando yo me propongo hablaros de esto, sin ser experto en neurobiología, como os he dicho, en neurociencia y demás, sino como profe de a pie, yo me planteo este interrogante, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, porque no acabamos de definir bien qué es el TDAH. Y cuando uno investiga y se pone a leer sobre esto en las distintas fuentes bibliográficas, de los distintos expertos que nos van aportando datos sobre esto, se encuentran muchas de estas palabras, ¿no? Trastorno, déficit, problema, disfunción, síndrome, impulsividad, hiperactividad. Y el caso es que todas esas palabras nos las encontramos en el mismo párrafo, intentando definir lo que es el trastorno por déficit de atención, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la raíz del problema para nosotros en el entendimiento de qué es este tipo de trastorno, ¿no? Pero yo hoy voy a hablar solamente desde el punto de vista pedagógico, educativo, o del aprendizaje, pero ligado a cómo podemos los docentes hacer pequeñas cositas en el aula, en el aprendizaje, en el día a día, que pueda ayudar a trabajar ese, como lo queramos llamar, trastorno, déficit, problema, todo eso que está ahí en una nebulosa. Y que, evidentemente, mañana el profesor Mora nos inspirará sobre cuáles son las procedencias de este trastorno y demás. Yo no soy experto para contaros nada de eso, ni voy a poder resolveros preguntas sobre la medicación, sí, medicación, no, que son las que están por ahí latentes en el ambiente. No voy a poder responderos a ese tipo de cuestiones, pero sí que podría poder daros un poquito desde el modelo que hemos desarrollado con la nebrija y desde la línea de investigación sobre funciones ejecutivas y que vais a poder ver luego también en ejemplos concretos y en investigaciones concretas que hemos hecho en las aulas con los docentes. Entonces, no me voy a centrar en esa definición, como os decía, que espero que tanto Tomás Ortiz hoy como el profesor Mora Mañana nos puedan inspirar sobre las procedencias de este trastorno y otras formas también, como hemos visto con Tomás Ortiz, de poder trabajarlo en nuestras aulas. Lo que sí me voy a centrar es en materializar cuáles de las funciones ejecutivas que Carmen ayer en su conferencia inicial os presentó a grosso modo, cuáles de esas funciones ejecutivas están implicadas o pueden estar implicadas en este trastorno, déficit o problema, ¿no? Entonces, de todas las 11 funciones que Carmen os contó ayer, desde la activación cognitiva hasta la metacognición, ¿cuál creéis que son vosotros que son las que más se dan o las más acusadas, digamos, en este tipo de alumnos con este tipo de problema o trastorno? Atención. Control del impulso. ¿Alguna más? La metacognición, dicen por aquí. La lección de metas y la memoria, también. Y la memoria, también. Hoy Nieves nos ha aportado las distintas partes que tiene el cerebro y cómo eso también tiene influencia en cómo retenemos o mantenemos la información. Luego, también es una función ejecutiva que está bien, muy relacionada con esto. Pero yo me voy a centrar hoy en dos de esas funciones ejecutivas para intentar desgranar con vosotros bien el modelo que Carmen os presentó ayer, ¿no? Cómo hacemos en las aulas para entrenar funciones ejecutivas que están latentes ahí en muchas de las dificultades, en muchos de los problemas, entre comillas, que nos encontramos con nuestros alumnos en las aulas, ¿vale? No en definir el STDH, sino cómo podemos trabajar esas funciones ejecutivas para prevenir, para trabajar sistemáticamente con ellos y para ponerles también en contextos de desafío donde puedan entrenarlas y desarrollarlas, tanto ellos como todos sus compañeros. Entonces, atención y control del impulso son las que nos van a definir. ¿Os acordáis de esto que Carmen os dijo ayer? ¿El no sabe, no quiere o no puede? ¿Lo recordáis? ¿Sí? Vale, pues digamos que nosotros como docentes, como docentes, estamos en el no sabe o podemos intervenir sobre el no sabe. Ojalá, no recuerdo quién dijo ayer, que ojalá tuviéramos en las escuelas neuropsicólogos, neurobiólogos, ¿no? Para que pudiéramos hacer hincapié en el no puede, perdón, ¿no? Para que pudiéramos hacer hincapié en el no puede. Y también como docentes, ¿qué estrategias podemos infundir para aquellos alumnos que están en un punto en el que nos tenemos que traer hacia nosotros y provocar en ellos la necesidad de trabajar en estos aspectos y llevarlos al querer, ¿no? Al cómo se hace esto en sí. Pero yo voy a centrarme sobre todo en el no sabe. ¿Qué pasa con aquellos alumnos que no saben qué es lo que les pasa, no? Y yo creo que son los mejores que os pueden contar estos son los alumnos. Antes hemos tenido aquí a Egoi, ¿no? Se llamaba, Egoi, ¿no? Era el nombre, sí, ¿no? Egoi que yo creo que ha aportado a mi conferencia lo que yo temía más ayer que me pasara. Fabricio dijo ayer, ¿no? Que la sorpresa tenía que ser antes del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la sorpresa ya os la ha puesto Tomás Ortiz con Egoi, ¿no? Que no nos esperábamos que hubiera un chico, pues yo entiendo ya que todo lo que voy a contar yo lo vais a asumir perfectamente. ¿Vale? Habéis tenido la sorpresa ciertos minutos antes, ¿no? Vale, pues entonces os voy a poner a unos niños que yo creo que son los que mejores nos pueden también hablar de esto. Sí, os lo voy a poner, ¿eh? Esa es la sorpresa. Gracias. 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 La atención involuntaria, ¿vale? La atención involuntaria, ¿vale? Es aquella que, como dijo ayer Fabricio, compartimos con sus ratas, ¿no? Las ratas atienden a estímulos que les proponemos, ¿no? Pues la atención involuntaria sería eso, la atención que provocamos nosotros a través de estímulos. Pero la atención involuntaria requiere de una corriente de conciencia, de que el alumno seleccione corrientemente, perdón, seleccione conscientemente a qué quiere atender en un momento dado. Y esa es la atención sobre la que podemos intervenir en el aula, de diferentes formas. Entonces, va enfocada a decidir qué estímulo quiero atender y, evidentemente, cuánto tiempo dedico a atender sobre un estímulo, cuánto tiempo dedico a atender sobre otro. Y esa dedicación a la atención, por eso solo me voy a basar en estos tres fallos, puede haber muchos más, muchos provocados también por la neuropsicología, por el desarrollo neuronal de nuestros alumnos, pero yo me voy a centrar en estos tres que son los que van enfocados al aprendizaje en sí. Los fallos en el control de la selección son aquellos alumnos que no son capaces de decidir a qué estímulo atender. Son aquellos alumnos que su cabeza, algunos definen, es como una televisión sin mando a distancia, que tiene muchos canales a la vez, pero no soy capaz de decidir sobre qué canal atender en un momento dado. Otro de los fallos que definen la atención desde la perspectiva del aprendizaje en el aula es los fallos en el control o en el tiempo de dedicación en los periodos de atención en el aula. Y ahí es donde encontramos a aquellos alumnos que no son capaces de mantener la atención a un mismo estímulo o a un estímulo durante un tiempo prolongado, pero también aquellos alumnos que mantienen tanto la atención a un mismo estímulo que todo lo demás se borra o desaparece. Y el último punto, también desde el punto de vista del aprendizaje, son aquellos alumnos que tenemos en el aula que solamente atienden cuando tienen metas muy marcadas, muy concretas y muy accesibles. Por eso lo del premio. Atienden a esos procesos, a esos estímulos que les provocamos que le van a llevar o le van a rentar de alguna manera un premio para él. Desde esas tres perspectivas es de donde vamos a trabajar hoy el déficit de atención. Y yo quiero preguntaros a vosotros, antes de un poco incidir sobre qué vemos en estos alumnos en el aula, sobre qué comportamientos veis vosotros en vuestras aulas que os hacen pensar que el alumno puede tener un déficit de atención. ¿Qué comportamiento vemos en los alumnos habitualmente en el aula con déficit de atención? Ven, abiertamente. No pueden estar quietos. No pueden estar quietos. Más cosas. Desobedientes. Se levantan continuamente. Cambian de tarea. Necesitan. Necesitan. Pasivos y no participativos. Pasivos, no participativos. No acaban las tareas. No acaban las tareas. Vale. Os voy a pedir ahora, las mismas personas que habéis hablado o otros diferentes, que intentéis definirme cómo es un niño atento. ¿Cómo es un niño atento en clase? ¿Qué vemos en un niño que tiene una correcta atención dentro del aula? Te sigue visualmente, participa, no se levanta. Responde cuando tiene que responder, no de una manera impulsiva. Se está quieto. Cuidado, esto es delicado, ¿eh? Esto es delicado. Los niños que no se están quietos, ¿no son atentos? Vale. ¿Cómo es un niño atento, entonces? Mira, voy a intentar, a través de distintos puntos, definiros desde, evidentemente, la línea de investigación que hemos llevado a la nebrija, cómo hemos definido nosotros que, desde el punto de vista del aprendizaje en el aula, tiene que ser un niño que tiene una correcta atención. Lo que Carmen explicó ayer como desempeños óptimos de la función ejecutiva de la atención. Pues un niño que tiene una correcta atención es aquel que focaliza voluntariamente la percepción sobre un estímulo determinado, sobre un ámbito determinado. La focaliza. Es capaz de ese primer fallo que habíamos hablado de seleccionar el estímulo al que quiere atender. Pero no solamente lo selecciona, sino que, además, es capaz de mantener la concentración hacia ese estímulo, ¿no? Se concentra hacia esos estímulos que ha seleccionado correctamente. Además, ¿vale?, en función de la selección, es capaz de discriminar, en un momento dado, cuáles son los estímulos relevantes de los que no lo son. Y esto en un aula, pues tenemos 10.000 millones de cosas, ¿no? Hablamos hablado esta mañana también de los distractores, ¿no? Creo que Nieves aportaba algún aspecto ahí en ese sentido, ¿no? De cómo tenemos las aulas de los distractores a los que sometemos muchas veces a nuestros alumnos, ¿no? Además, esa atención la tienes que mantener durante un tiempo prolongado y evitar esas distracciones, ¿no? Y, evidentemente, tiene que ser capaz de, aunque desvíe la atención en un momento dado, saber volver al foco de atención. Y esto es algo que, evidentemente, les pasa a estos niños con TDAH, ¿no? Y ya, el remate de los tomates, lo que no sabemos hacer los hombres, según dicen, ¿no? Esto es un neuromito, atender a varios estímulos a la vez, ¿verdad? Esos serían los desempeños que nosotros hemos llamado de estado óptimo de la atención en un aula. Lo que nosotros queremos conseguir con nuestros alumnos. Fijaros que os he preguntado, digo, no vamos a pensar como profes, sino vamos a pensar, vamos a cambiar el foco, vamos a pensar como alumnos. Este es el primer cambio de chip que tenemos que hacer cuando trabajamos con los alumnos en el aula. No estamos buscando niños que se levanten continuamente, ni estamos buscando niños que pierdan el foco de atención, o niños que interrumpan cuando tú haces una pregunta abierta porque no ha pedido el turno, no mantenga el turno de palabra. No estamos buscando ese tipo de niños, estamos buscando cómo queremos que sean esos niños que habitualmente no lo son. Pero no solamente esos niños que tienen déficit de atención, sino todos los niños de nuestra clase. ¿Cómo entrenamos esto en todos los alumnos de nuestra clase? No solamente en los niños que tienen algún tipo de déficit o deficiencia, ¿no? Además, alguien ha aportado por ahí también los signos de la impulsividad. Claro, como es un niño, ahora que controla bien el impulso, la función ejecutiva del control del impulso, refrena la respuesta natural predominante. Es decir, que lo primero que se le viene a la cabeza no es lo que dice. Compara con criterios normativos memorizados. Es decir, en un momento esto no lo hice bien, soy capaz de autorregularme para modificar mi comportamiento en un momento dado. Revisa las consecuencias posibles de sus acciones también, evidentemente. Esto es algo que no tienen los alumnos que tienen un trastorno por déficit de atención. No son capaces de anticipar las consecuencias. No tienen esa capacidad. Rechaza las opiniones que chocan con criterios o proyectos vigentes. Y busca alternativas aceptables. Además de evaluar esas alternativas. En el siguiente punto. Además, es capaz de seleccionar en un momento dado, controlar el impulso, recordad, cuál es el comportamiento óptimo en un momento dado, ¿no? Actuar conscientemente según la opción elegida, mantener un ritmo adecuado durante la toma de decisiones y el 10 y el 11, generar el patrón de respuestas adecuadas, convertir el hábito y demás. Todo esto que vemos tan denso y tan ambiguo, al final es lo que nosotros queremos que hagan nuestros alumnos. Pero claro, esto contado así, 11 puntos que tengo que trabajar con mis alumnos en control de la impulsividad, es muy difícil, ¿verdad? Para que si yo rompo eso en cosas muy concretas, cada uno de estos puntos por separado los puedo entrenar con ellos en el aula. En un momento dado. Son diversas estrategias. ¿Verdad que sí? Y si no, hoy os voy a intentar convencer de ello. ¿Vale? Esos serían los desempeños óptimos. ¿Qué vemos en un alumno? ¿Vale? ¿O qué queremos ver en un alumno que controla bien el impulso y que, evidentemente, mantiene la atención? Pero, ¿qué hacemos los profes en nuestras aulas o qué cosas hay en nuestras aulas que no ayudan para nada a esto? Y hay muchas. Ni habéis aportado el tema esta mañana de los distractores, ¿no? Si yo os pregunto qué cosas hay en nuestras aulas habitualmente que no ayudan a los niños que tienen déficit de atención, ¿somos capaces de hacer un ejercicio de autocrítica, de pensar en nuestras aulas y decir, oye, pues esto quizá... ¿Qué cosas hacemos habitualmente en las aulas? Hablar mucho. ¿Qué más cosas? La decoración. ¿Qué más? ¿Permanecer quietos, estáticos? No anticiparle la tarea. No anticiparle la tarea. Muy bien. Dar demasiados estímulos. ¿Lo estáis definiendo vosotros? Lo estáis definiendo vosotros. Lo que no ayuda a nuestros alumnos es muchos estímulos a la vez. Distractores externos. Estímulos poco atractivos para los alumnos. Os hablaba ayer Fabricio de la sorpresa, ¿no? Tiempos muertos en el aula. Tareas largas, sin pauta. Lo aportaba alguien por ahí también. Instrucciones ambiguas para realizar las tareas. Baja motivación. Que sean tareas que no les llame a ellos la atención. Que el clima de trabajo sea ruidoso y no sea un buen ambiente dentro del aula. Lo que tenemos aquí. La inmovilidad física permanente. ¿No? Con estas meses no ayuda para nada a la atención, pero bueno. ¿Eh? Patrones de sueño, alimentación, ocio, que ya también muchos de los ponentes anteriores han hecho hincapié sobre eso, ¿no? ¿Vale? Todas esas cosas son cosas sobre las que podemos intervenir. Podemos intervenir con esos factores negativos, convertirlos en cosas que podemos hacer en las aulas para facilitar que todos los alumnos tengan una correcta o tengan el contexto más adecuado para desenvolverse en cuanto a atención en el aula, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer transformando todas esas cosas en acciones preventivas? Pues, anticipar al niño lo que va a ocurrir. Decía el compañero allí, no anticiparle lo que va a ocurrir, anticipar al niño lo que va a ocurrir. Generar estímulos atractivos, suscitar la curiosidad, la sorpresa, que evidentemente haya un descanso adecuado. Hoy nos aportaban también que haya descanso, ¿no? En el Colegio de Carmelitas de Vitoria, que haya descanso entre las distintas horas de clase. Para los alumnos es muy importante. El estado físico saludable, también hablamos ayer de ello. Los espacios limpios y ordenados, el clima de trabajo o el cambio de ritmo de estímulo. Todas estas cosas son cosas que nos pueden ayudar, tenerlas en cuenta, para que nuestros alumnos, evidentemente, mejoren. Mejoren en atención o tengan el contexto más apropiado para ello. Visualizar los pasos, verbalizar la metacognición, que Carmen ha aportado también. La escucha activa, el parafraseo, el que repitan las instrucciones que les damos. ¿Vale? Asegurarnos de que han entendido lo que queremos que hagan. Las metas de acción claras, establecer bien metas de acción, metas claras, concretas. Y, evidentemente, conectar con sus intereses de cualquier modo. Mira, todo esto que os acabo de contar es lo que Carmen ayer definió en el modelo de la inteligencia ejecutiva, en cinco pasos. ¿Qué tenemos que hacer los profes en el aula? Lo primero, pensar en positivo. ¿Qué es lo que queremos conseguir con estos alumnos? No qué dificultad tenemos. Si no vamos a darle la vuelta. ¿Qué queremos conseguir con estos alumnos? Con esto y con todos nuestros alumnos. Identificar los factores que influyen de forma positiva en las funciones ejecutivas de la atención, o en el control del impulso, que son las que voy a trabajar hoy, pero con todas las demás funciones ejecutivas exactamente igual. ¿Qué influye de lo que yo hago en mi aula? Que, evidentemente, me ayuda a que el aula esté colocada, el aula esté dispuesta de tal manera que esto ayude a los alumnos a desarrollar esas funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta que hacemos habitualmente que no ayudan para nada? ¿Qué obstáculo? Y ahora vamos a hacer visible lo que queremos entrenar con los alumnos. Esos son los dos siguientes pasos que voy a desarrollar ahora. El alumno tiene que saber qué es lo que estamos entrenando con él. Hay que visualizarlo. Ayer sacó Carmen las infografías. ¿Verdad? Que las tenéis en el libro. Por cierto, ¿quién se ha leído el libro esta noche? Me he equivocado de pregunta. ¿Quién se fue ayer de cañas? Eso es. Eso pasa en todos los congresos. Tenemos que hacer visible lo que queremos entrenar con ellos en el aula. Y, en base a eso, diseñar una intervención específica para ellos. Mira, hoy voy a hacer un poco de taller. ¿Vale? Digamos que la conferencia mía iba enfocada a lo que mañana iba a contar... A lo que mañana van a contar sobre TDAH, de una forma más teórica o práctica. ¿Vale? Y iba enfocada a hacer un pequeño taller con vosotros, digamos, aunque lo hemos cambiado de día. Pero yo quiero hacer ese taller con vosotros y partir de tres casos prácticos de tres alumnos que nos podemos encontrar habitualmente en nuestras aulas. Y que también este trabajo sobre alumnos en concreto os sirva también o bien para el trabajo final de máster o bien para ver cómo podemos entrenar estas funciones ejecutivas en nuestras aulas o para incorporarlo también en el día a día. Entonces, Rosa, tú tienes por ahí unos papelitos, ¿no? Que vamos a repartir y os voy a contar cómo lo vamos a hacer. Más o menos estáis sentados en mesas de tres, ¿verdad? ¿Vale? Aproximadamente. En el... En el documento... Venga, repartimos. Es un documento para cada tres. Para cada tres. Eso para los tres. Venga, y técnicas de gestión de aulas. Si yo levanto la mano, todos levantáis la mano en un momento dado. Volvéis a mí, me escucháis. Como voy a dar distintas indicaciones, ¿vale? Como voy a dar distintas indicaciones, levanto la mano, me escucháis, levantáis la mano y me escucháis y doy la siguiente indicación. Un documento para tres, ¿vale? Tenéis tres casos prácticos. Quiero que cojáis un caso práctico cada uno de vosotros, ¿vale? Que leáis detenidamente el caso práctico, que es muy rapidito de leer, muy sencillito. Y que en el caso práctico rodeéis o señaléis aquellos aspectos que os hacen suponer que este alumno... Esto puede ser un signo, ¿no? De déficit de atención, de problemas de atención dentro del aula y demás. Que lo rodeéis cada uno en el caso práctico que le haya tocado en cuestión, ¿vale? Una vez que tengáis... Una vez que tengáis hecho eso, voy a propiciar un diálogo entre vosotros tres, entre el grupito de tres, para que os contéis el caso que os ha tocado, más o menos, investigar y que hagáis... Fijaros, sin pruebas ninguna ni nada, ¿eh? Sin pruebas ninguna, que hagáis un diagnóstico, ¿vale? ¿Qué puede tener este niño? ¿Qué puede ser este niño? ¿Qué le puede pasar a este niño? No, ¿qué puede tener? Que no me gusta utilizar esa palabra, ¿no? ¿Qué le puede pasar a este niño? Entonces, lo leéis, señaláis esos signos de falta de atención en el aula y demás, o que pueden ser causas de falta de atención en el aula, y se lo contáis a vuestros compañeros con protocolos de participación. Yo lo cuento primero, tú segundo y yo tercero. Garantizando una escucha activa, ¿vale? Entre todos, para que evidentemente todos conozcáis los tres casos, porque luego os voy a proponer una tarea con el otro folio que tenéis por ahí, ¿vale? Entonces, tres minutitos leéis el caso práctico individualmente y os lo contáis en grupo, ¿vale? Venga. Un saludo. Un saludo. ¿Qué bonito quedaba hoy, no? ¿Qué bonito quedaba hoy, ¿no? ¿Qué bonito quedaba hoy, no? Un saludo. Un saludo. Gracias. Gracias. Venga, tampoco hace falta que le hagáis una radiografía. Venga, ¿nos lo contamos? ¿Nos lo contamos en grupo? Gracias. 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 ¿Estaría bien? ¿Os ha dado tiempo? Falta uno, venga, un minutito más. Gracias. ¿De qué te ríes, Luz? ¿Ya lo habéis curado? No, vale. ¡Jajajaja! ¡Anda que...! Venga, vámonos. Muy bien. Suficiente, ¿no? Vale. Ahora vais a tener un tiempecito más de dialogar y de hablar sobre los casos, ¿vale? ¿Recordáis ayer cuando Carmen presentó el modelo didáctico, el diseño de la intervención, que me preguntaba ahora una compañera para dos alumnos que tiene en clase, ¿no? ¿Cómo diseñamos esa intervención? Yo os voy a pedir que hagáis un pequeño diseño de la intervención para estos tres casos, en un segundito. No vamos a tardar nada en hacerlo. Y para ello os he dado una fotocopia también en la que tenemos por una de las caras la atención y por otra de las caras el control del impulso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese papel? Recordáis que Carmen explicó ayer que para diseñar la intervención en el aula con este tipo de alumnos tenemos que intervenir sobre tres aspectos fundamentales, que uno es el contexto, otro es qué hacemos para entrenar explícitamente las funciones ejecutivas en el aula y el otro punto es cómo les ponemos en contextos de desafío para que esos alumnos puedan demostrar pues que han integrado las rutinas, los aprendizajes o aquellas cosas que hemos intentado entrenar y provocar con ellos en el aula. Entonces, os he puesto todas las estrategias que más o menos en el trabajo de investigación en la Nebrija hemos llegado a consensuar para la función ejecutiva de la atención y para la función ejecutiva de control del impulso, qué estrategias de contexto, qué estrategias de entrenamiento explícito o de modelado y qué estrategias de desafío me ayudan con este tipo de alumnos. Entonces, tenéis ahí ese documentito y ahora quiero, voy a ser malo, voy a ser investigador, no que los investigadores sean malos, ¿eh? No, para nada. Digo, voy a ser investigador y os voy a pedir que de cada una de las estrategias, no tenéis que hacerlas de todas, pero que una estrategia se la asociéis más a un caso que a otra. No digáis, esta estrategia, para este, para este y para este, no. O para uno o para otro. Y tenéis que decidir. Y os echo ahí un poquito, como yo digo con los niños de infantil cuando les hacemos tomar decisiones, a pelear, os echo a pelear entre vosotros, para que vosotros decidáis cuál de estas estrategias me viene bien para cada uno de los casos en concreto, ¿vale? Entonces, os dejo cinco minutitos con la hojita para que leáis las estrategias de atención y de control del impulso y vayáis diciendo, esta para el caso A, esta para el C y esta para el P. A, C, P. Y pongo ahí, vayáis poniendo al lado A, C o P, ¿vale? ¿De acuerdo? Cinco minutitos. Ahí por ahí, sí. Creo. Hasta el cuarto. ¿Sí? Vale. Si te vas en medio, no te cojo ni con una ni con otra. Vale, vale. Da igual, si soy muy feo. Vale, no. Es que me gusta estar cerca. Aquí, aquí sí me coge. Aquí sí. ¿Ahí sí? ¿Te puede poner aquí? Sí, no. Me voy a poner aquí. No te lo quiero. no han sobrado fotocopias pero todas las estrategias las tienes en el libro el libro de la inteligencia ejecutiva tal cual estrategias de contexto yo soy quien te pasó el documento te doy mi correo electrónico, me escríbeme javier.ojeda arroba fundación trilema punto rg no la gente me está pidiendo la hojita esta que acabo de dar ahora mismo no se le puede mandar a la gente colgarla en algún lado o algo la que está en ellos ya se lo he dicho bueno vosotros no hay ninguna porque si ya le habéis dado la pastillita a todos uno de ellos sí no hay no se le puede mandar a la paz no se le puede mandar a la azúcar la gente colgarla en algún lado o algo así no se le puede mandar a la paz no se le puede mandar a este papá Venga, vais más lentos de lo que me esperaba. Se nota que queréis meditar bien las decisiones, vais más lento de lo que me esperaba. A ver, esto juraré no haberlo dicho nunca, pero bueno, por esta vez y con la premura del tiempo, como si estuvierais echando la quiniela. ¿Vale? ¿Vale? Mirad las tres estrategias, me interesa más que leáis las estrategias que decidáis. ¿Vale? ¿Ok? Gracias. 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 bueno, ¿alguien antes de nada, alguien podría decirme de esos tres casos sobre los que habéis estado trabajando ¿cuál de ellos podría tener además de TDA, TDAH hiperactividad? ¿el caso A, C o P? ¿lo pone debajo de la incógnita? A el B no había B no mira estas son las que yo he escogido pero podrían ser las que habéis escogido cualquiera de vosotros o incluso podrían ser algunas diferentes a las que hay aquí ¿no? podríamos decir que para el caso A, que era este alumno adoptado ruso que todos habéis leído con síndrome de alcoholismo fetal ¿no? y demás ¿le podrían ayudar el hacer descripciones detalladas verbalmente en tipo de escrito de objetos, situaciones y experiencias? sí, ¿verdad? pero ponerle juegos, adivinanzas, pistas para que realicen y deduzcan la respuesta a este alumno con todos los rasgos que hemos leído localizar visualmente objetos este era el alumno que miraba siempre que tenía mirada baja ¿recordáis? incorporar ejercicios de relajación inicial en el aula facilitar espacios y tiempos de movilidad también ¿para él? ¿les podrían ayudar estas cosas? sí, ¿verdad? para el alumno P en cuanto al contexto ¿le podría ayudar al alumno P? era el de altas capacidades intelectuales ¿vale? que parece ser que manifestaba algún tipo de dificultad de atención ¿no? establecer contextos de competición para realizar las tareas con participación aleatoria a respuesta a estímulos visuales ¿le podría ayudar? ¿creéis que sí? diseñar experiencias de habla consecuencias de instrucciones este niño creo que uno de los rasgos era que no se enteraba de las instrucciones que daba el profe en el aula ¿verdad? y para el alumno C que era esta niña que familiarmente tenía un contexto determinado marcar el tiempo con un reloj visible en la pared dejar tiempo para preparar los materiales y ordenar la mesa planificar el desarrollo de la clase ¿creéis que le podría ayudar a ayudar estas estrategias? como centes sí estamos hablando de estrategias solamente de contexto hasta ahora contexto ¿qué podemos hacer los profes en clase para garantizar o mejorar el ambiente de aprendizaje de esos alumnos? vamos a pasar a las estrategias de entrenamiento explícito o de modelado con el alumno A con el alumno A recordad adoptado ruso visualizar secuencias de estímulos rápidos o atractivos realizar discriminaciones perspectivas repetir mensajes cortos elogiar inmediatamente sí ¿verdad? podrían servir cualquiera de ellas ¿no? en altas capacidades escribir las secuencias de instrucciones utilizar rutinas y estrategias de pensamiento practicar ejercicios de escucha activa contacto visual para fraseo y demás también ¿verdad? y estrategias para aquella alumna con un entorno familiar desfavorecido generar autodestrucciones establecer controles de tiempo intermedios realizar secuencias de actividades en orden inverso a lo habitual está la chica un poco loca en cuanto a la organización y demás en clase realizar evaluaciones intermedias en el desarrollo de las tareas podrían ser cosas que les ayudan ¿no? que les entrenan y en cuanto al desafío ¿vale? no vale con que hagamos todas esas cosas en el aula si al final nunca le retiramos ese modelado o nunca le retiramos esa ayuda en el aula tenemos que ponerlos en contextos que les desafíen si un alumno solamente me mantiene la atención durante 5 minutos y yo quiero potenciar que me la mantenga durante 10 minutos atención sostenida y yo eso lo entreno sistemáticamente a través de diversas estrategias de entrenamiento explícito en el aula si luego no le genero contextos de desafío donde tenga que poner en funcionamiento ese entrenamiento que han hecho en el aula pues rara vez voy a ver si ha aprendido o si ha integrado en su estructura neuronal esa forma de desarrollar su atención en este caso en concreto ¿no? pues tengo que generar esos contextos de desafío y en cuanto a desafío en el caso del alumno ruso podríamos hacer con él el premiar tareas cercanas del interés y posponer la recompensa en el tiempo lo recompensábamos inmediatamente recordad en el entrenamiento posponer la recompensa en el tiempo generar tareas de longitud adecuada e ir aumentando esa longitud en las tareas el alumno con altas capacidades marcar tiempos limitados o incluso que sea él el que se gestione se controle o se genere también la longitud de las tareas y de los tiempos y para aquella alumna en caso del contexto sociofamiliar desfavorecido pactar con ella contratos de aprendizaje o diseñar experiencias de aula donde sea ella la que se establezca su temporalización autónomamente son contextos en los que se les puede desafiar a aprender todas estas cosas nos ayudan a entender un poco mejor lo que le pasa a estos alumnos pero yo la pregunta o la reflexión que quiero sacar con vosotros hoy hablando de personalización del aprendizaje es que pensáis después de haber visto estos casos y de haber visto las estrategias que son cosas que normalmente se pueden hacer en el aula sin ningún tipo de recursos sin ningún tipo de habituallamiento sin ningún tipo de formación extra ¿verdad? en TDAH simplemente con el ímpetu y la inquietud de querer atender bien a estos alumnos ¿no? ¿qué pensáis de esas estrategias que habéis leído? ¿quién piensa que alguna de estas estrategias les vendría bien a los tres casos? adelante la mano ¿quién piensa que todas las estrategias pueden ser varias para los tres casos? ¿y quién piensa y quién piensa que todas estas estrategias incluso le vendrían bien al grosso de la clase? son cosas que no son solamente para este tipo de alumnos sino son cosas que pueden ayudar a estimular y a desarrollar a todos nuestros alumnos en el aula y a la vez están es lo que hemos leído en el papel no nos ha dado suficientemente datos es lo que decía al inicio a mí no me importa que sea TDAH que no sea TDAH que sea un trastorno que sea un déficit o que sea un problema a mí lo que me preocupa como profe es que tengo que atender las dificultades de atención que tiene ese alumno en el aula yo no pretendía que hicierais un diagnóstico de cada uno de los niños cuando os he dicho venga diagnosticarlos en cinco segundos ¿verdad? además no los conocéis no los conocéis a estos niños son casos únicamente pero evidentemente todas esas estrategias dependiendo del alumno pueden ser válidas en un contexto u otro pero también es verdad que todas esas estrategias ayudan al groso de la clase no solamente a este tipo de alumnos ¿qué es personalizar el aprendizaje? pongo ahora aquí una frase de alguien que no está presente en la sala ¿qué es personalizar el aprendizaje para nosotros desde este modelo pedagógico de la inteligencia ejecutiva? es generar un diseño y un itinerario único que responda a la forma en la que cada mente aprende y fijaros que Tomás Ortiz ha terminado su conferencia diciendo que la mente todavía no sabemos tanto de la mente y que nos queda mucho por descubrir de la mente o sea fijaros el reto que tenemos como docentes cuando no sabemos del todo cómo aprenden las mentes de nuestros alumnos y eso está cambiando continuamente y estamos descubriendo nuevas cosas luego nuestro reto es mayor todavía ¿no? el descubrir qué necesitan nuestros alumnos para desarrollar todo eso es mucho mayor ¿qué hacemos en el aula? y conecto un poquito ahora con la conferencia de nieve ¿no? para sistematizar esto con nuestros alumnos en clase hay que programar hay que programar y programar ¿qué significa? pues mira programar significa escoger un desempeño óptimo de esos que hemos visto anteriormente sobre la atención sobre el control del impulso y decidir qué estrategias de las que habéis o de las que tenéis ahora mismo por delante me sirven para entrenar ese desempeño óptimo en el aula y eso hemos hablado de la repetición también esta mañana ¿no? repetirlo secuenciarlo en el aula entrenarlo sistemáticamente para que los alumnos acaben adquiriendo y desarrollando ese desempeño porque al final a mí no que no me importa no me importa son los indicadores que habéis señalado en los casos que nos hacen decir si es TDAH si no es TDAH si es hiperactivo si no es hiperactivo no me importa eso lo que me importa realmente es lo que quiero que todos mis alumnos hagan el desempeño óptimo vuelvo otra vez a como he iniciado la conferencia cambiar el foco no centrarme en eso sino centrarme en el foco que es que quiero que todos mis alumnos en clase hagan programar esos desempeños y decidir qué estrategias me ayudan a eso es lo que podemos volcar a la programación didáctica y en este caso nosotros como lo hacemos he sistematizado a través de la competencia aprender a aprender como dijo Carmen ayer a través del trabajo por competencias que todos tenemos que desarrollar en el aula dentro de la competencia aprender a aprender es donde entrarían todos estos desempeños óptimos de la inteligencia ejecutiva entonces mis unidades didácticas en mis proyectos yo tengo que proponerme qué desempeño entrenar en un momento dado con mis alumnos y diseñar actividades diseñar la intervención decidir qué estrategias de estas me ayuden en una unidad didáctica o en un proyecto para hacer visible eso con mis alumnos eso lo hemos experimentado lo hemos experimentado con alumnos en centros de toda España a través del programa que hemos llevado con la nebrija y en este caso os pongo solamente un ejemplo porque ayer Carmen también puso las dianas de los niños de cuarto de primaria yo me he querido bajar en el ejemplo y fijaros me he venido a lo más difícil a lo más difícil ¿no? tres años como una profesora de tres años en este caso en el CIP Miguel Hernández que está por allá por Belas Madenas en Málaga proponiéndose entrenar el control del impulso en este caso creo que es si el control del impulso termina las tareas en el tiempo establecido perdón la atención esta es la atención el del control del impulso es este refrena la respuesta natural predominante que es el desempeño óptimo ha escogido una serie de estrategias las ha entrenado sistemáticamente al menos cuatro veces en el mes ha llevado un registro en la observación de ese alumno y las reflexiones que ha hecho con los alumnos porque evidentemente veis que todo va ligado al final a la metacognición como decía Carmen a la reflexión sobre cómo vamos mejorando y diciendo nuestro aprendizaje han reflexionado sobre ello con herramientas evidentemente en este caso adaptadas a los niños de tres años con dianas en este caso de Gómez sobre cómo han evolucionado en el caso de la atención sobre el terminar las tareas a tiempo día a día sobre el control del impulso el refrenar la respuesta predominante natural predominante el guardar el turno de palabras respetar a los demás el se sienta correctamente o el recoge el cómo han evolucionado y mirad ahora la evolución en distintas semanas de los propios alumnos reflexionando con la seño sobre cómo eso ha cambiado su forma de ver las cosas esto al final es lo que ha sembrado un hábito en estos alumnos porque les ha hecho visible lo que queríamos conseguir con ellos ese desempeño óptimo y hemos diseñado una intervención para evidentemente hacerlo visible en el aula y hacerselo visible a ellos que lo puedan integrar y lo puedan llevar a otros contextos quiero poneros las reflexiones de la seño después de realizar esta experiencia en clase se ha observado evidencias en el desarrollo y evolución de los alumnos y dice sí, en general creo que son más conscientes de lo que han aprendido y se interesan por aquellos que de alguna manera creían que no conocían alumnos de tres años han reflexionado de forma visible sobre las funciones ejecutivas las dianas conmigo individualmente en la autoevaluación evidentemente en tres años pues de una manera muy moderada y trabajándolo con ellos individualmente los alumnos que han tenido más dificultades ¿por qué ha sido? ¿ha habido alguna dificultad con alumnos con alguna necesidad educativa especial más acusada y me propongo evidentemente entrenar con él funciones ejecutivas más específicas que necesitan que a lo mejor no eran estas el control del impulso y la impulsividad sino que eran otras en cuestión ¿no? pero fijaros como acaba ella reflexionando dice ¿cómo han ayudado estas estrategias propuestas a estos alumnos? dice creo que les ayuda a conocerse mejor y a mí también a conocerlos a ellos mejor cambio de visión en el profesorado me ha servido para reflexionar sobre dónde están cada uno de mis alumnos y qué me ha aportado sobre la visión que yo tenía sobre ellos dice por supuesto creo que mi visión es más completa y también empiezo a conocer cómo ellos se ven y fijaros ¿qué necesitas al final? el entrenamiento sistemático de todo esto en el aula el proponérmelo como profe el hacerlo visible y el generar estrategias que verdaderamente se repitan y se repliquen a lo largo del tiempo eso esto que hemos hecho experimentalmente en muchos centros en toda España en la investigación con la nebrija esto lo hemos intentado materializar en un proyecto que hemos llamado Aprender a Pensar donde están incluidas todas las funciones ejecutivas y que por eso hemos repartido ese cuadernillo que es una unidad didáctica modelo creo del material en sí y que la hemos elegido porque precisamente la unidad didáctica modelo que han hecho desde la editorial en la que lo han editado saca el control del impulso entonces ese en concreto aquí habéis visto los niños de 3 años pero ese en concreto es para niños de 12 a 14 años y explica muy bien todo este modelo toda esta fase de acompañamiento en el desarrollo a la función ejecutiva como lo hacemos en el aula a través de estrategias explícitas ¿vale? y para infantil tenemos los niveles inferiores adelante tienes todos los niveles que hemos trabajado ¿vale? a partir de 6 en infantil trabajamos las estrategias pero secuenciadas por los profesores no hemos generado material didáctico en esta editorial estas mismas pero los profes las adecuan como en el caso de esta profesora las estrategias que has visto en la hojita pero las secuenciadas las propias seños este material lo hemos sacado más posteriormente a la investigación ¿vale? termino ahí tenéis el material yo no como ya lo tenéis por delante no me voy a detener en explicaroslo porque también el último día os hablarán un poco de todo ello lo que sí quiero quedarme finalmente es con los 3 casos que os he dejado ¿vale? para que investiguéis y han salido pues esas dudas con vosotros y demás son 3 casos que no son solo casos como os decía sino que son alumnos reales con los que yo me he encontrado a lo largo de mi experiencia como docente y esos 3 casos reales que escribiéndolos el otro día me acordaba también mucho de ellos y de sus circunstancias sé deciros y podría deciros cuál de ellos tenía TDAH con hiperactividad cuál de ellos no lo tenía porque en una hoja a lo mejor es muy difícil de recogerlo y demás pero como para mí lo importante no es eso el cómo sea lo que tenga qué sea lo que tenga o cómo se llame lo que tenga sino qué puedo hacer yo desde el aula para adecuarme a lo que ese niño necesita poniendo el foco en ello pues yo quiero recordarles hoy el caso A es Arturo Arturo el niño adoptado que es uno de los alumnos que más gratificaciones personales me han dado en mi periodo como docencia porque me ha enseñado a que pequeños pasitos a lo largo de la vida han ido haciendo una bola muy grande y al final ha ido desarrollando todo su potencial de una manera muy eficaz a lo largo de la educación Pablo que era el caso P por esto lo de las letras el niño con altas capacidades me enseñó a explotar el talento de todos los alumnos de la clase no solamente sus talentos potenciales ya sabéis que esto es las altas capacidades los talentos complejos los talentos simples y demás sino a explotar y en ver en cada uno de mis alumnos en el aula qué talentos tenía que enfocalizar enfocar mucho la mirada hacia cómo ayudar a cada uno de ellos y clara el caso C la alumna con el ambiente entonces familiar quizá uno de los más complicados que me he encontrado en docencia en este sentido porque todas las cosas reman en contra en muchas ocasiones a los docentes ¿verdad? todas las cosas reman en contra de lo que habitualmente hacemos y evidentemente cualquier avance y cualquier granito de arena que se hacía con ella pues era súper gratificante para mí por ello por vosotros por el trabajo que hacéis todos los días yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo como docente de cambiar nuestra visión de cambiar nuestra mirada hacia los alumnos y de que evidentemente el trabajo vaya focalizado a lo que ellos necesitan y no a lo que nosotros queremos ver en ellos queremos trabajar con ellos en sí muchas gracias por vuestra atención en el día de hoy y nada os dejo con la mesa redonda aplausos 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 tenemos cinco minutos para montar la mesa de baño de baño de baño de baño de baño de baño de baño